Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, ha respondido este sábado a las preguntas de Libertad Digital sobre su discusión, con una periodista que le preguntó insistentemente por la expulsión de un diputado de su partido por llamar bruja a una diputada del PSOE. Macarena Olona, no ha dudado en acusar a la sexta su pregunta, y mi contestación para formar un circo mediático con el objetivo de demonizar a Vox. Cuando se produjo esa contestación a esa periodista, a quien nunca identifiqué, fue en un contexto de extraordinaria tensión, el presidente en funciones del Congreso expulsó ilegalmente a un diputado de nuestro grupo. Fui a tomar el aire y 10 o 12 periodistas me paran, y me preguntan y les atiendo durante 10 minutos, incluido esa periodista, que ya me formuló esa pregunta y le contesté. Después me volvió a parar cuando estaba yendo al servicio, y es cuando me doy la vuelta y muestro mi indignación. Pero no sabía ni quién era. Su propia cadena la ha identificado, y ha aprovechado para acusarme de hostigarla, y acosarla verbalmente y me preocupé en lo personal, por eso hablé con ella y necesitaba saber que no se sentía de esa forma, dijo Macarena Olona. Preguntada por su indignación, Olona ha respondido, era una indecencia que le hicieran esa pregunta precisamente a quien ha sufrido. También como mujer, porque no soy menos mujer que las mujeres de izquierda que nos miran por encima del hombro. ¡Gracias!